hola hola respondiendo a esta pregunta pues mira el bloom te ayuda con la digestión cuando te sientes inflamada te ayuda también con la inmunidad es una mezcla de frutas con vegetales verdes que se puede mezclar con 8 onzas de agua jugo lo puedes tomar en ayunas en la mañana es alto en fibra lo que te ayuda también a ir al baño a mí me encanta porque también es gluten free en la tabla calórica con un solo scoop al día tienes 15 calorías en carbohidratos tienes 5 pero tienes de azúcar 2 sólo se los restamos y estamos consumiendo solamente 3 gramos de carbohidratos es una fuente bastante buena de consumir nuestros vegetales y frutas a la misma vez nos ayuda a ir al baño este es de sabor de berries también he visto que viene de coco viene de mango pero este en específico me ha gustado mucho su sabor lo llevo tomando ya alrededor de un mes y los resultados que he recibido me encantan por eso pues lo recomiendo a quien le ayude o quien quiera ir verdad un poquito más al baño es soy free es plant-based y no jimio a este tamaño da para 30 servicios ya que es uno al día su estaría cubierta por todito un mes ellos tienen una página por aquí por tiktok y también lo consigues creo que el target y en amazon si lo pruebas me deja saber bonito día chao chao